Y de hecho, volvemos nuevamente ya a la sede acá en Antiguo Guatemala para seguir conociendo más detalles de los ponentes en este tema de la contribución del sector privado de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. A su majestad Felipe VI, que parece que nos va a dar una mano ayudando al Perú también a entrar a la OSD, y creo que ese es un poco el camino, ¿no? El Estado de Derecho, lo que tú mencionas, Diana, es muy importante, porque en el Perú hemos crecido mucho. Tenemos, por ejemplo, en términos de sensatez macroeconómica, medido por el BID, estamos incluso mejor que el promedio de la OSD. Pero nos falta el rule of law, ¿no? La institucionalidad. Pero lo que a mí me da mucho, tú sabes que soy un optimista profesional, yo creo que si bien es cierto, nuestras instituciones en América Latina no están corriendo la maratón, muchas de ellas están empezando a gatear, ¿no? Y en eso yo creo que soy bastante optimista, y creo que lo que tú estás diciendo sobre el Estado de Derecho es muy importante. Por ejemplo, te doy un dato. Mucha gente, la informalidad, ¿no? Que es para mí un eufemismo elegante para ilegalidad y corrupción. Tenemos que promover la legalidad y la formalidad en todo. Incluso en la salud, por ejemplo, en algunas ciudades de América Latina, por ejemplo, hay más de mil dentistas falsos. Entonces mucha gente dice, esto es informalidad, no, esto es ilegalidad. Hay que promover eso. Creo que es la única manera que América Latina o Iberoamérica vamos a llegar a ser primer mundo. Enseñó el camino, ¿no? Y hay que aprender del espíritu del Pacto de la Moncloa, no pelear, no superar estereotipos y generar capital social. Totalmente. Yo creo que lo lindo va a ser que también América Latina pueda compartir con España estas buenas prácticas. También, también. Muy bien. Alberto, querido, si tú estamos aquí, reitero, con muchos asedores de políticas públicas, ¿qué les vamos a decir para que realmente la inclusión se haga realidad desde el punto de vista del Estado? Muy bien. Bueno, pues yo les diría, primero hay que dar ejemplo. Cuando un público, un centro público, un dinatario público le dice a la empresa lo que tiene que hacer y la empresa a veces le dice, bueno, ¿y tú qué haces? O sea, yo creo que todo lo que le pedimos a la empresa privada tiene que hacerlo también el centro público, tiene que dar ejemplo. Y la empresa pública también, que a veces es la más olvidada. Segundo, yo creo que tiene que incentivar y promover espacios en donde se visibilicen buenas prácticas. Yo creo que las cosas que se hacen bien hay que darles premios. El premio no tiene que ser económico, puede que sea un reconocimiento. Yo creo que eso es bueno. Es importante que haya no solamente ejemplos de deportistas o de gente del mundo del arte, etcétera, sino también del mundo de la empresa. Yo creo que esto es bueno para la sociedad y creo que es bueno que los jóvenes tengan también iconos que sigan, que sean del mundo de la empresa y de todo el segmento de la empresa, de la empresa también de corte más social, de todo este ámbito. Creo que tienen que darle participación a los agentes interesados. Nada para sin contar con. En el mundo de la discapacidad decimos nada para las personas con discapacidad sin contar con las personas con discapacidad. Cuando se trabaja, cuando se hacen políticas públicas para un colectivo, hay que darle participación ordenada, pero hay que darle participación. Hay que empoderar a estos colectivos a aquellos ámbitos sobre los cuales queremos trabajar. Eso no quita la iniciativa política. Tiene que haber iniciativa política y obviamente hay unos ideales políticos, pero hay que escuchar y hay que escuchar a todo esto. Yo creo que luego también hay que legislar escuchando las nuevas sensibilidades que tiene la sociedad. Porque también digo, creo que es una buena forma de ir armonizándonos y haciendo las cosas bien para evitar luego estos populismos que si no de una manera más abrupta nos llevan a esos territorios. Muchísimas gracias Alberto. Felipe, y sobre todo tú que estás en terreno, que vives el día a día con los alcaldes, con las, Guatemala tiene un gran porcentaje de población indígena, son parte de tu fuerza de trabajo. ¿Cuáles serían tus tips, tus sugerencias para los hacedores de política pública? Pues Diana, como te decía hace un momento y continuando con esa respuesta que se quedó un poco rápida, desde las empresas creo que debemos de apoyar los procesos de construcción de confianza y capacidades que nos lleven a un diálogo constructivo mediante el cual podamos fortalecer las capacidades de esas comunidades más aisladas y pobres. Pero tienen ya una organización y luego subes al gobierno municipal, al gobierno local y de esa forma pues fortaleces capacidades para generar desarrollo y el ejercicio de los derechos. A la misma, pues a la vez asumiendo las obligaciones que nos mandan las leyes y con esto pues se fortalece el ejercicio de la ciudadanía de forma responsable. Lo anterior conlleva a que solo mediante el trabajo multisectorial es posible el ejercicio de la ciudadanía y por ende el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y pues para hablar de los ODS, el 17, que ya hemos mencionado aquí las alianzas, varios de los panelistas, es para mí la clave de cómo vamos fortaleciendo el Estado de Derecho. Alianzas para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Totalmente. Clave, clave que yo creo que haya sido el nombre del pueblo. Aunque cueste que el Estado llegue y que asuma sus responsabilidades, lo que hemos visto es que si desde el rincón más recóndito del país viene una comitiva conformada por empresarios, por cocodes y por gente de las comunidades y por alcaldes, ya te escuchan más e involucras al gobierno central y de esa forma vas logrando un cambio y que asuman sus responsabilidades, al menos en cierta medida. Claro. Felipe, y para los que no son de Guatemala, ¿qué es un cocode? Los cocodes es una figura legal que lo que hace es reunir el liderazgo hasta de la comunidad más pequeña del interior del país y tiene toda una normativa de cómo se eligen y qué es lo que tienen que hacer. Y ahí hay también un malentendido en los roles. Entonces, como empresa nos ha tocado liderar esos procesos como cocode, ¿qué son tus derechos?